Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, tenemos que decir lo siguiente. Nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, contribuyó al aumento en el presupuesto para educación en el año 2023, en 1.3 billones de pesos sobre el monto presentado para el sector educativo, lo que indica que el pasado 13 de septiembre, ante la Cámara de Representantes, la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, radicó un concepto que buscaba una mejora presupuestal para garantizar la financiación de la educación pública desde el preescolar hasta la universidad, así como los derechos laborales y salariales de los maestros. En los últimos días, gracias a esa gestión, se aprobó el presupuesto para el sector educativo, que quedó en 54 billones 814 mil millones de pesos. Lo que quiere decir que, gracias a la gestión de FECODE, se adicionaron 1.3 billones de pesos. En cuanto a los diálogos que se vienen adelantando, FECODE con el Ministerio de Educación, para atender el desfinanciamiento del sector en lo que resta del año, se agilizarán dos reformas legales que tienen que ver con el Sistema General de Participaciones y obviamente la reglamentación de la Ley 30 de 1992, que especifica el aumento presupuestal anual a las universidades públicas. Entonces, FECODE logra que se materialice eso. Por otro lado, informarles a los docentes adscritos al Departamento del CESAR y que tienen el derecho a las dotaciones año 2022, que ya está en proceso de selección del proveedor, según la información suministrada por la Secretaría de Educación del CESAR, es de anotar que aún no hay fechas de entrega de estas dotaciones, sin embargo, ya están los listados del primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre de los docentes que tienen el derecho. Estaremos informando una vez comiencen la respectiva entrega de las dotaciones año 2022. Asimismo, decirles a los docentes del grado 1A, es decir, los normalistas superiores, que este año 2022 lograron recuperar las dotaciones, en el entendido que los aumentos salariales no superaron los dos salarios mínimos legales vigentes que establece la Ley 70 de 1988. Entonces, bien por estos maestros del grado 1A, normalistas, que recuperan las dotaciones que en el año 2020 y 2021 no lograron obtener. Finalmente, decirles que el pasado 21 de octubre se realizó la comisión de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Colectivo 2021 firmado entre el Gobierno Nacional y nuestra FECODE. FECODE planteó en esa reunión el estado real de los acuerdos y los múltiples compromisos que el anterior Gobierno no cumplió, no adelantó. Asimismo, FECODE exigió el cumplimiento puntual y sin más dilaciones a este nuevo Gobierno y al Ministro de Educación. Es por ello que se instalarán unas mesas que van a funcionar de manera inmediata 1 de noviembre y 8 de noviembre se reunirán nuevamente donde se analizarán temas específicos para concretar cosas, materializar, ya sin tanto rodeo, el tema de los cursos de los 8000 educadores que se está pidiendo que se tenga en cuenta el tema fiscal que sea con vigencia 2022, los nuevos ascensos para los maestros del Decreto Ley 1278, lo que tiene que ver con la reforma al Sistema General de Participaciones, Estatuto Docente, el tema de la salud, entre otros temas de gran importancia como también tiene que ver con la planta docente. Entonces, estaremos muy atentos a estos procesos para estar atentos a las orientaciones de FECODE. Que tengan un buen día. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedórico a todo el maisterio y de la comunidad educativa de ese bello y extenso departamento, el Cesar. A Milet Cadena, secretaria general de Aducesar y lideresa en la región. A Blanca Moreno, directora del CEID. Y a la mesa de trabajo coordinada por nuestro periodista Santiago Marmoleo. Bueno, el próximo 16 y 17 de noviembre en Corferias, en Bogotá, se realizará la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico. El lanzamiento del movimiento pedagógico en el Congreso de FECODE en Bucaramanga en 1982 constituyó el tercer gran hecho histórico en menos de una década que buscaba garantizarle al país el derecho a una educación pública, científica y democrática. Le antecedieron el impetuoso y enorme movimiento estudiantil y profesional protagonizado entre 1971 y 72 por más de 60.000 de los 70.000 universitarios de la época y como también la conquista del Estatuto Docente en 1979. El común denominador de estos tres acontecimientos era y es la construcción de una avanzada política educativa pública desde abajo, desde los movimientos sociales, la comunidad educativa y académica, las cuales se insubordinaron contra las imposiciones de las agencias internacionales que pretendían decirle al país lo que se podía saber o no saber, investigar o no investigar y por supuesto procedimos en esa época. Los sectores democráticos e izquierda, en medio de una gran discusión ideológica, plantearon un programa que en el terreno de la educación, la ciencia y la cultura le sirviera al país y a la población, como también se avanzó en materializar la libertad de cátedra, el carácter profesional de la docencia y la dignificación de la labor pedagógica. El diálogo entre los académicos de la escuela primaria, secundaria y de las universidades se expresó en la creación de los centros de estudios e investigaciones docentes desde 1983 y la revista Educación y Cultura en 1984, la cual arribó ya a su edición número 145, cuyo tema central precisamente es el de los 40 años del movimiento pedagógico y por supuesto en las conquistas logradas por la Ley General de Educación en 1994. Desde su promulgación, la Ley 115 ha sido saboteada por el establecimiento neoliberal y el régimen oscurantista que rige y rige el país durante las últimas dos décadas y cuyo último gobierno pretendió retroceder al siglo XVII con regresivos proyectos de ley e incitación para que la población se abalanzara contra sus maestros y maestras, la existencia de la gratuidad y la escuela pública, el carácter profesional de la docencia, la libertad de cátedra, la autonomía y la democracia. Gracias a la poderosa conjunción de la movilización social y el movimiento pedagógico, logramos salvaguardar la existencia del sistema educativo, uno de los compromisos de FECODE realizados con todo el apoyo del Magisterio. Hemos enfrentado una tenebrosa y sistemática ofensiva en una lucha tan desigual con adversarios tan poderosos que además de las nocivas mayorías parlamentarias acudieron a llevar el conflicto armado a la escuela y a expropiarle más de 202 billones de pesos con B larga en las últimas dos décadas a la educación y al derecho a la educación. Entre los retos del movimiento pedagógico actual estará establecer las prioridades de la política educativa pública en el marco de un gobierno alternativo nacional y en dirección al papel estratégico de la educación, acorde con las sociedades contemporáneas y en particular con las necesidades del desarrollo del país y el bienestar de nuestra población, lo que requiere urgentemente el fortalecimiento y sincronización de los sistemas educativos de ciencia y tecnología. Algunas de estas prioridades están sintetizadas en los piegos de peticiones y los acuerdos suscritos entre los gobiernos nacionales y regionales, IFECODE y las 34 federales. El reto también será para la tecnocracia alternativa que está a cargo del Ministerio de Educación en cuanto a reorientar las prioridades de la política educativa y romper la práctica del establecimiento neoliberal y del régimen oscurantista, según la cual deben coexistir dos tipos de educación, una de alto nivel académico y en condiciones dignas para las familias que tienen recursos o tienen que endeudarse, y otra para la niñez y la juventud de los colegios oficiales sometida a la mezquindad neoliberal. Debe romperse también el regresivo criterio que la escuela se salva debilitándola, reemplazándola por cajas de compensación o confecciones religiosas, peor aún, desconociendo el carácter profesional de la docencia y las especializaciones que el conocimiento y la pedagogía han desarrollado hasta el momento. Educación para el pueblo no significa educación pobre. La celebración de los 40 años del movimiento pedagógico se constituirá en una excelente oportunidad para estos trascendentales debates con el propósito que se conviertan en realizaciones. Igualmente, FECODE, el 6 y sus 34 miliales, debemos concretar la urgente necesidad de fortalecer el carácter pedagógico de nuestra organización. La existencia de FECODE, la importancia de la existencia de FECODE, ha quedado nuevamente evidente en esta intervención que acabo de señalar, en virtud de lo cual invitamos a votar masivamente las elecciones a la Junta Directiva Central y las Juntas Municipales de Aducesar, y en nuestro caso a elegir a la maestra y lideresa Milet Cabena, quien en este periodo ha dejado en un punto muy alto la defensa de la educación pública y la dignificación de los docentes y demás trabajadores de la educación. Pero sobre todo, como única mujer de la actual Junta Directiva, demostró la tenacidad como se representa su género, el género femenino en todo el departamento del César y el país. Desde la independencia de FECODE y de César, nos dispondremos a desarrollar la más amplia movilización para poner en marcha las grandes transformaciones propuestas por el gobierno alternativo, hoy despedidamente saboteado por los opulentos e insaciables representantes del establecimiento neoliberal y la oscurantista oposición uribista. No somos neutrales. Docentes, directivos docentes, docentes orientadores, provisionales y docentes de apoyo, 2277, 1278, endeducadores, maestros y maestras en las zonas de conflicto, unidos lo lograremos. Abrazos a todos y todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Nosotros en la institución hemos hecho un bloque de apoyo a la compañera Milet Cadena, a la junta directiva de Aducesar, porque ha sido una compañera que ha realizado un trabajo sin tener en cuenta la filiación política del docente, ella trabaja en beneficio de la comunidad de los docentes. Esa ha sido un trabajo muy bueno. Nosotros hemos encontrado siempre apoyo en Milet, en forma particular, le he solicitado apoyo para algunos de mis compañeros y lo hemos encontrado. Indiferentemente de Milet, si en elecciones no votó por él, ella lo que tiene que ver es que sea un docente del municipio de Bayupar para hacer su trabajo. Entonces, personas como esta es la que necesitamos que estén en la junta directiva de Aducesar, personas que miren el trabajo y que se vea que de verdad están apoyando al magisterio cesarense. Entonces, por eso nuevamente, Francisco Molina Sánchez le está dando el voto de confianza a Milet Cadena, en la junta directiva de Aducesar. Además, que ella depende del correo, ¿no? Ella es docente de esta institución y ella nos representa a nosotros en Aducesar. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Santiago, muy buenos días. Santiago, deseamos llegar nuevamente a la representación del delegado departamental, ya que considero que se hizo un buen trabajo con la compañera Milet Cadena. La institución necesita de este respaldo para traer toda la información que se da dentro de nuestro magisterio en el Departamento de Aducesar. Y nosotros tenemos un apoyo total, respaldando a la compañera con el número 15 de la junta directiva este 24 de noviembre. Además, hay una alianza que respalda la lista número 154 a delegados. Entonces, la Udelino Pacheco agradece a todas sus amistades, a todos sus compañeros, respaldar esta labor que se viene realizando dentro de nuestro magisterio del Departamento de Aducesar. ¿Esta es la segunda vez que aspira o ya, pero ahora hay oportunidades? En este momento, soy delegado departamental. Quiero nuevamente estar en la Asamblea General de Delegados para así respaldar el trabajo de la compañera Milet Cadena que nuevamente quiere llegar a la directiva de la departamental con el número 15. ¿Cuál es la recomendación que usted haría entonces a los docentes de Parasicomunia Sánchez y del Departamento del César? Hombre, que miremos, que respaldemos compañeros que se merezcan, que sean idóneos, honestos, responsables, que no solamente se vean en las instituciones ahora que estamos en campaña política. El compañero, el que llegue a la directiva, debe estar siempre atento en las diferentes instituciones, dependiendo cualquiera sea el movimiento político. Llegar al sindicato de Ucesar es una labor tan bonita que se trate de beneficiar, ayudar, orientar al maestro que muchas veces se encuentra sin conocer muchas realidades que se dan dentro de nuestro departamento. En Ucesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. La presente es para manifestarle que nuestro compromiso para el 24 de noviembre es acompañar a la profesora Miley Cadena en sus nuevas aspiraciones porque ha venido desarrollando un buen trabajo acompañarla en ese momento que queremos que llegue otra vez porque tiene iniciativas, tiene ideas, tiene liderazgo y nosotros, mi compañero Laudelino y yo que participamos en la plancha número 154 como delegado departamental aspiramos a ser la primera plancha en el departamento con muchos motivos porque tenemos ganas de trabajar y lo venimos haciendo. Somos delegados oficiales en este momento y queremos seguir haciéndolo para ir acompañando a Ucesar y en las manifestaciones a nuestro compromiso es el pueblo, o sea, nuestros docentes. ¿Cuál cree usted que debe ser la mayor prioridad de los docentes del departamento del Cesar? La salud. En este momento crucial, en este momento difícil que tenemos que atravesamos lo del magisterio, nuestro compromiso debe ser la salud, vigilar la salud. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. La temática de hoy está enfocada específicamente a lo concerniente al proceso de elecciones para la escogencia y renovación de los cuadros directivos de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Asimismo, para la escogencia de delegados y subdirectivos municipales. Por ello, desde nuestro equipo Renovación Magisterial presentamos a consideración de manera humilde y respetuosa las aspiraciones de un grupo de docentes selectos, experimentados y comprometidos a continuar luchando de manera equilibrada, justa y transparente por la defensa y beneficio a que tenemos realmente derecho como afiliados a la organización sindical Aducesar. La invitación es que el día 24 de noviembre votemos por una renovación magisterial en cabeza de nuestra compañera Milet Cadena Dita para la Junta Directiva de Aducesar, marcando el número 15 en el tarjetón. Y para delegada por el municipio de Valledupar vota por Blanca Elena Moreno marcando el número 129 en el tarjetón. Compañeros docentes, vamos por la inclusión y equidad de género de la mujer educadora en cada espacio de la organización sindical. Muchas gracias. Se dirigió a ustedes Blanca Moreno. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. A todos los maestros, estudiantes y comunidad en general que se sintonizan con este importante programa Aducesar somos todos. desde nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación FECODE desde nuestra Asociación Educadores del César Aducesar y nuestro Movimiento Renovación Magisterial un fuerte abrazo a todos y a todas los presentes. Saludar también a la mesa de trabajo. El próximo 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Bogotá nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación se viste de gala junto al SEID Nacional convocando a los maestros a la celebración de los 40 años del Movimiento Pedagógico esto con el propósito de avanzar en políticas públicas para la unidad de la educación y del Magisterio en general. Se puede evidenciar también que para el día primero y dos de noviembre en la ciudad de Río Bacha Guajira la convocatoria del equipo nacional de mujeres el equipo de género igualdad y equidad esto para seguir fortaleciendo los equipos a nivel regional nacional y con el motivo de que estaremos fomentando en el departamento del Cesar el trabajo en equipo de mujeres para fortalecer la defensa de nuestros derechos. Compañeros maestros también invitarlos para este 24 de noviembre a la elección de nueva junta departamental de Aducesar se estarán eligiendo directivos departamental directivos municipales pero también delegados renovación ministerial por supuesto tiene en ellos la presentación de sus mejores planchas los mejores candidatos los mejores líderes de nuestras instituciones quienes nos representarán de aquí en adelante en nuestras marchas en nuestras luchas y en la dirección de cada institución en donde estén estos nombres son los que nos acompañan la profesora Blanca Moreno Elvia Mejía pero también tenemos al profesor Leonardo Socarraz Wilhelm Morón Alberto Mario Polo pero también tenemos al profesor Lauderino Pacheco Eder Robles Eder Castillejo Eliana Yain Flore Víctor Daza Mesa Alime Uribe Pérez Mercedes Cuadro entre otros compañeros y quienes habla esta humilde servidora está allí con el número 15 compañeros quien quiera votar por nuestra plancha ahí estaremos sirviendo y seguiremos sirviéndole a todos los maestros Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar